Bueno, hoy tengo el privilegio de anunciarle a toda la población y a los empleados de la institución que me honro en presidir de que a partir del próximo mes tendrán acceso a seguro familiar y de salud, seguro de riesgo laboral y podrán cotizar en su plan de pensiones, cosa que no pasaba en los últimos 10 años. Y por instrucciones del presidente de la República, desde que asumí el cargo, empecé a negociar con la Tesorería de la Seguridad Social y por fin llegamos a un acuerdo que empieza a funcionar en octubre. Así que es una gran noticia para todos esos empleados y para la población en general, porque lo importante es trabajar para la gente. Y esa es la misión que tenemos como director del INESPRE y las instrucciones que tenemos del presidente de la República, Luis Abinader. Muchas gracias.